Muy buenos días. Saludar a los señores parlamentarios presentes en la comisión, también de manera presencial. El acta de la sesión número 2 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 3 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. El señor secretario dará lectura a la cuenta. El presidente se ha recibido el reemplazo para esta sesión de los diputados señores Cristian Lave y Juanma Ferrer, por los diputados señores Sergio Bavilla e Iván Noramuena respectivamente. Y en segundo término, las excusas del señor ministro de Energía por tener compromisos ineludibles que atender en agenda. Y solicita puede asistir el señor Luis Ávila, subintendente de electricidad y combustibles, quien cuenta con amplios conocimientos sobre la materia, ya que es el gas licuado en la modalidad de envasado que es objeto de su supervisión. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Muy bien. Entonces, también se aceptan, por supuesto, los reemplazos de los señores parlamentarios. Y por no haber solicitado de palabra en la cuenta, ofrezco la palabra en puntos varios. Muy bien. Por lo tanto, le ofrezco la palabra al representante, al señor ministro de Energía, al señor Luis Ávila, superintendente de electricidad y combustible, quien, por supuesto, nos va a exponer respecto de la materia de esta comisión investigadora, que busca principalmente una comisión especial investigadora de actos de órganos públicos encargados de velar por la libre competencia en el mercado de los productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado de petróleo. Solamente para contextualizar, hay que señalar que esta comisión ya ha recibido en una primera instancia al fiscal nacional económico, quien señaló de manera clara que, evidentemente, el mercado del gas no estaba funcionando correctamente y que era un mercado altamente concentrado, principalmente por las tres principales empresas que entregan este servicio en el país. En segundo lugar, en la segunda sesión recibimos al Servicio Nacional del Consumidor, quienes señalaron que durante el año pasado realizaron ocho fiscalizaciones a las empresas que entregan gas, pero que este año el CERNAC no ha hecho ninguna investigación ni fiscalización a las empresas que proveen este servicio. Hoy nos corresponde entonces recibir al superintendente de electricidad y combustible, por supuesto, le damos la palabra para que nos cuente su opinión sobre esta materia y algo que es importante y que lo hemos transmitido en esta comisión, avanzar a un mecanismo que permita la búsqueda de un mecanismo de regulación del valor, del precio del gas, principalmente en cilindro, que es lo que ocupa el 84% de los chilenos en el país. Y le damos la bienvenida también a los diputados presentes, que nos honran con su presencia. Don Luis Ávila, ¿está por ahí? Presidente, sí. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Gusto saludarle y asistir a esta comisión y por su intermedio a quienes están asistiendo y integran la comisión investigadora. Voy a compartir una presentación que espero permita facilitar la presentación. Ustedes me comentan si es visible. Sí, se ve, se está viendo. ¿Y en este instante está en modo presentación? Sí. Ok. Está correcto. Muy bien. Gustalo, sácate hojas que imprimieron la intervención como sí. En términos de las materias que voy a abordar, están en primer lugar lo que da el sentido a la comisión de investigar la competencia y a los órganos... El problema de audio, don Luis Ávila, ¿se escucha? El problema de audio. Informática, ¿pueden ver el problema de audio que está afectando al señor superintendente? Yo estoy escuchando perfectamente. Es acá donde se escucha cortado. Ahora sí, ahora se arregló. Aló, 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 aló. Ahora sí, está correcto. En el temario que aborda la presentación, intenta ceñirse al documento que establece la comisión, que junto con la competencia sobre el mercado del GLP, tiene misión de investigar a los órganos del Estado que participan del monitoreo y la supervisión de estas actividades, y particularmente menciona de manera explícita el documento a la superintendencia de electricidad y combustible. Entonces, voy a presentar las ex y las atribuciones que te ha entregado la regulación vigente, el modelo de gestión que utilizamos para hacer la fiscalización y supervisión, aspectos específicos del mercado monitoreado por la superintendencia, reclamos, que es una materia muy relevante, y una particular mención que creo que es probablemente la que está más cerca de aspectos que permiten o posibilitan competencia en el sector del gal licuado, que es una atribución que se nos dio respecto al intercambio de cilindros. Las atribuciones de la SEC se centran fundamentalmente, y esto es por la regulación vigente en términos de calidad y seguridad, y eso lo establece nuestra ley orgánica, la 18.410, que nos define que somos un órgano que tiene como misión fiscalizar el supervivigilar y cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias, sobre generación, producción, almacenamiento, transporte, distribución, de combustibles líquidos, gas y electricidad. Y eso con el fin de verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea conforme a la normativa, y que dichas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o las cosas. Hace evidente el mandato central que la normativa vigente no ha entregado a la superintendencia, a la SEC, materias o atribuciones de control de precios de combustibles en el mercado del gas licuado, de manera explícita. Y ustedes saben que desde el punto de vista de los órganos públicos tenemos atribuciones, y las atribuciones y facultades son expresamente las que señala la normativa vigente. Para desarrollar las funciones que la normativa sí nos ha asignado, la SEC cuenta con algunas facultades para desarrollar esta tarea. Entre las más relevantes se encuentran facultades de fiscalización, o fiscalizadoras, conocidas como genéricamente facultades de vigilancia, que nos permiten vigilar el cumplimiento de las obligaciones y deberes que las leyes, reglamentos y normas técnicas imponen a los actores. De esas se desprende una muy relevante, que es la facultad sancionadora, y que tras la investigación permite formular cargos en un proceso que está arreglado también a la ley, y aplicar multas o sanciones, según el mérito de la investigación, que pueden ir de una UTM a 10.000 unidades tributarias anuales. Y también una muy relevante en este mercado del GLP, que son facultades resolutivas, que permite a la superintendencia resolver reclamos escuchando o tomando antecedentes de ambas partes, y permitiéndole a la superintendencia ordenar que se adopten medidas específicas cuando corresponde y la investigación nos lleve a esa conclusión, tanto desde el punto de vista técnico, administrativo, como jurídico. En una materia más específica, y particularmente en el mercado del GLP, que es el objeto central de esta sesión, el DFL1 de minería, que es del año 78, establece en su artículo 15 que las empresas de distribución de gas licuado por cilindro o envasado, incluyendo su operación comercial, se rigen por dicho decreto. Y excluyendo la aplicación del DFL323, que establece la ley de servicios de gas, la consecuencia de dicha excursión es que el gas licuado por cilindros no se rige por la ley de servicios de gas, y por tanto no le aplica el régimen tarifario que se establece en esa ley para otros servicios de gas. Es decir, en el caso del GLP por envasado, es una actividad que opera sin tarifas reguladas. Y es por ello que las facultades, particularmente en este mercado, la superintendencia no tiene facultades en esas materias. Y por otro lado, en el Decreto Supremo 132 del año 79 de minería, hay una particular obligación para las empresas distribuidoras de gas, y me estoy refiriendo en este punto específicamente a quienes distribuyen gas envasado o en cilindros, que no puedan mantener cilindros ajenos sobre el 2,0,2% del inventario declarado por región empresa de una compañía distinta. Y esto nace de la realidad de nuestro país, que un cliente puede solicitar a cualquier empresa de gas un cilindro, independientemente que el cilindro que posea sea de una compañía distinta a la que está abasteciendo. Y esto provoca el intercambio y permite entonces aumentar, al menos lo dice la teoría de la competencia. ¿Por qué controla esto la superintendencia? Bueno, porque pueden implicarse estas barreras a nuevos instantes, en caso de que no se restituyan ágilmente estos cilindros, que podría tener impacto en el capital de trabajo, y tener que aumentar ese capital de trabajo de las compañías, y con eso constituirse barreras de entrada. Eso desde el punto de vista normativo. ¿Cómo llevamos adelante la supervisión y la superintendencia en las materias de nuestra competencia? Bueno, centrados en la misión que está enfocada en las personas, para que cuenten con productos y servicios seguros y de calidad, en los sistemas de electricidad y combustible, particularmente en los de gas licuado. Nuestras materias están centradas fuertemente en seguridad y calidad, en calidad del energético y del servicio, y en seguridad en instalaciones, operaciones, producto y suministro, y algunas otras tareas de proceso, de control de proceso, como atención ciudadana o atención de reclamos, gestionar concesiones eléctricas, también concesiones de gas, contabilidad regulatoria en el mercado eléctrico, etiquetado de eficiencia energética, entre las más relevantes. Y para desarrollar nuestra tarea, el foco de la superintendencia, más allá de la fiscalización directa, o del ejercicio permanente de nuestros fiscalizadores, es identificar, vamos a suponer que estas esferas representan ciertos actores, podría ser una empresa eléctrica, podría ser una empresa de gas licuado, y identificamos en qué posición se encuentran respecto al cumplimiento normativo, vamos a suponer, para esta abstracción conceptual, que la línea representa el nivel sobre esa línea está en cumplimiento, y bajo esa línea está en incumplimiento, y nuestra tarea fundamental es identificar quiénes están en la zona de incumplimiento, para, mediante acciones regulatorias, que están establecidas en la reglamentación, llevarlo a una zona de cumplimiento. Ello lo hacemos basado en nuestra herramienta tradicional, la fiscalización directa, cuando un fiscalizador acude a una empresa de gas licuado, a verificar la calidad del producto, a verificar el contenido del cilindro, lo que sea de 15 kilos, etcétera. Y también, en el último tiempo, ha estado fuertemente complementada esa fiscalización directa, con un monitoreo del desempeño global, este monitoreo del desempeño global, lo basamos en acceso a bases de datos e información, muchas de ellas provienen de las propias compañías, con sistemas de datos que solicitamos, a cada una de las empresas participantes, o que obtenemos de procesos de reclamo, distintas fuertes de información, para, con esa información, construir mapas globales de desempeño, que sería la M de medir, luego de medir el desempeño, determinar las medidas que deben implementarse, que son aquellas que nuestra regulación nos otorga como facultades, fundamentalmente, y movilizar el mercado hacia metas de cumplimiento que pueden estar establecidas, y en algunos casos lo están, en la normativa, y son aspectos que se deben verificar por la superintendencia si se logran. Con este modelo de gestión, lo que hacemos es comprometer como órgano público objetivos centrales de política pública, a modo de ejemplo, el resultado al año 2020 de la gestión de la superintendencia muestra que durante el año 2020 nuestro país ha exhibido el mejor registro histórico en términos de interrupciones, por ejemplo, del suministro eléctrico, el año 2020 es el año, históricamente se ha cortado menos la luz en Chile, el mejor registro histórico también en cobertura de certificación de productos de aquellos que llevan el sello SET, mostramos también la mayor capacidad en nuestra historia de atención de reclamos y de presentación y resolución de reclamos de las personas que ha recibido la superintendencia. En el ámbito esencialmente del gas licuado y del gas el mejor registro histórico también de reducción de emergencias en el mercado del gas, con reducciones a tasas en todos estos ámbitos de dos dígitos, la calidad de productos, el combustible y la verificación de la calidad también mostró un altísimo estándar logrando el mejor valor que hemos registrado de evolución en la historia, el 2020, y en nuestro formato de acercarnos a la ciudadanía para recibir de mejor manera las consultas, solicitudes, incluso los reclamos, el año 2020 concretamos 100 convenios entre SEC y municipalidades para acercar al Estado, en este caso la superintendencia a las personas y permitir la interposición, por ejemplo, de consultas o reclamos. Todas estas materias las publicamos mensualmente y se puede acceder, están los indicadores de control y de desempeño publicados en nuestra página web. Vamos a la descripción específica ahora detrás de este modelo de gestión y de estos objetivos del mercado del gas, que es lo que nos ocupa. En una simple, una visión simplificada del formato de la industria del GLP en lo que es la logística terrestre, recordemos que también hay una parte de abastecimiento que puede ser marítima, hemos iniciado en el área donde la superintendencia mantiene atribuciones y es del almacenamiento en puertos y refinerías, también hay un proceso de producción del GLP por parte de la Empresa Nacional de Petróleos. Estos almacenamientos y la refinería que menciono de ENAP se transporta por oleoductos hacia las plantas de almacenamiento o de envasado de cilindros, que también puede ser transporte terrestre, transporte de distribución vehicular para granel o transporte vehicular para cilindros para llegar finalmente al destino donde se consume el gas, de abajo hacia arriba están los cilindros, están las centrales de GLP que son estanques que están en algunos domicilios que son unifamiliares, es un estanque para un domicilio, están también las centrales de GLP que son un estanque o un grupo de estanques que abastecen a una comunidad puede ser un edificio o un condominio, están las estaciones surtidoras de GLP vehicular, señor superintendente, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, tenemos que iniciar la sesión nosotros a las 10 de la mañana en la sala, entonces, quisiéramos que pudiese... Me quedan más de 5 minutos, 5 minutos, remato con la parte más relevante del GLP que viene... Lo fundamental, que es lo que nos interesa, muchas gracias. Bien, bien, y entramos en la parte específica del mercado del GLP, el GLP utilizado en el país proviene principalmente de importaciones de producto terminado, la barra que está arriba y esto es relevante, de color naranja, representa las importaciones, en tanto la producción nacional y la importación terrestre es considerablemente menor. Resultado, esencialmente, el GLP que se comercializa es importado. El GLP en formato envasado es usado por más del 80% de los hogares del país y eso representa que hay una distribución masiva a lo largo de todo el país. El gas natural por redes y el GLP por redes es de 1,3 millones de usuarios y en este caso el gas natural por redes requiere un régimen de concesión y solo el gas natural por redes y el GLP por redes tiene un reglamento de control de continuidad y de calidad de servicio establecido por el decreto 67. No así el GLP envasado que no tiene ese régimen de control. La venta de GLP envasado se concentra fuertemente en los meses de invierno y en el último año 2020 la venta de unidades de cilindro llegó a 62,9 millones de cilindro en el año. Está fuertemente concentrada en los formatos de 11 kilos y 15 kilos que nos concentran a su vez el 80% de las ventas de unidades de cilindros. Un 70% de la venta en formato envasado se encuentra entre Valparaíso y Bio Bio y ahí está la evolución para los dos últimos años de dónde se está comercializando el producto envasado. Y en el año 2020 observamos un crecimiento sobre el 8% en la venta del formato de cilindro de 15 kilos. Probablemente y así lo muestran las cifras quitándole algo de mercado al cilindro de 45 kilos que es un cilindro más grande y por lo tanto es un cilindro que requiere un mayor poder adquisitivo para adquirirlo y probablemente ahí hay un cambio motivado en alguna medida por los precios o por las dificultades económicas que puede haber tenido alguna familia. Y la gestión de reclamos desde la superintendencia hace algunos años comenzamos a solicitar la información del flujo de reclamos que llegan a las compañías donde los clientes manifiestan algún punto a ser reclamado el 90% de los reclamos presentados a las compañías se asocian con aspectos del servicio del producto esto quiere decir que hay un 10% que tiene que ver con los temas de pago pero ojo aquí estamos graficando los reclamos desde enero 2018 o sea desde el 2018 hasta junio el último mes que acabamos de cerrar del 2021 y la cantidad de reclamos que ha recibido la industria del gas está ahí marcada 485.186 reclamos la región metropolitana representa un 55% de los reclamos presentados en el país también concentra el mayor porcentaje de la venta de cilindro y muy relevante la tasa de transferencia de reclamos a la SEC es menor al 1% esto me ha hecho una alta capacidad de respuesta de reclamos de las compañías porque los clientes que reclaman en las empresas una vez que reclaman en las empresas solo el 0,1% de esos reclamos vuelve a la SEC por alguna reclamo de haber quedado no satisfecho con la respuesta de la compañía y para ello la superintendencia ha desarrollado las dos iniciativas que están en los cuadros de abajo como voy a hacer un reclamo en la SEC que buscamos facilitar la interposición de reclamos y de hace algunas semanas también un canal de video llamadas en la SEC para colocar reclamos o hacer consultas que hemos abierto para facilitarle a las personas el contacto con la superintendencia finalmente en lo de intercambiabilidad de cilindro nos encontramos trabajando en una actualización del procedimiento vigente sobre intercambiabilidad de cilindro la norma establece que las empresas no pueden mantener cilindros ajenos sobre el 2% del inventario y en el último año hemos recibido información de nuevas empresas que están intentando entrar al mercado del GLP distintas a las tres tradicionales fundamentalmente en la zona del Maule y también hemos recibido algunas denuncias respecto a eventual incumplimiento por parte de algunas compañías de esta normativa y tenemos al respecto causas en investigación muchas gracias presidente muchas gracias señor superintendente de electricidad y combustible Luis Ávila le ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios si quieren hacer alguna consulta luego de la exposición de la superintendencia de electricidad y combustible ofrezco la palabra muy bien diputado Bobadilla bueno esta reflexión presidente también yo la hice la la semana pasada en esta comisión y quisiera preguntarle al superintendente cuando actúa y en qué circunstancias actúa la superintendencia porque me da la impresión que sólo actúan frente a denuncias y la verdad es que esto ocurre con frecuencia de que existen irregularidades manifiestas pero muchas veces estas denuncias no se hacen la superintendencia en mi opinión debiera siempre actuar de oficio si es que no existe una denuncia específica frente a alguna irregularidad en esta área entonces la pregunta es la siguiente señor superintendente ¿ha actuado de oficio la superintendencia en el pasado y en este caso en particular ¿tiene algún antecedente que pudiera aportar de ciertas irregularidades que pudieran existir en este mercado? Gracias diputado Bobadilla le ofrezco la palabra al señor superintendente presidente la superintendencia como mostré en la presentación actúa evidentemente y está obligada a actuar frente a denuncia específica interposición de reclamo por cierto y lo hacemos 100.000 de esas interposiciones de reclamo recibimos en distintas materias durante el año 2020 y también actuamos intensamente en lo que podríamos llamar de oficio a lo que en la superintendencia denominamos fiscalización por programa es decir fruto del monitoreo permanente en base a distintos indicadores que no son solo de reclamo recordemos que hay distintos detonadores que nos hacen mirar si el mercado en nuestras materias que fiscalizamos está actuando bien y esos detonadores por cierto pueden ser denuncias declaraciones de instalaciones pueden ser acceso a información que recoge la superintendencia de los propios actores y cada vez que esta información nos da cuenta de que hay zonas donde puede haber desempeño deficiente entonces actuamos a través de las distintas herramientas la más relevante es la instrucción de planes de acción hay más de 195 planes de acción específicos hoy día operando para la industria del GLP que buscan corregir deficiencias ahora ojo lo mencioné al inicio de la presentación en materia de competencia o de precios esta superintendencia o a esta superintendencia no se le han entregado facultades y por tanto al no tener facultades no es una materia que ocupe permanentemente la superintendencia investigar materias que como ustedes saben como organismo público solo podemos realizar las tareas que expresamente se ha sido mandatada en alguna ley reglamento o normativa vigente pero si usamos la actuación de oficio de manera muy intensa muy bien ofrezco la palabra bien señor superintendente el objetivo principal de la invitación de hoy al señor ministro de energía y tomando en cuenta que usted está en su representación el objetivo nuestro era contar con la autoridad política del gobierno con el objetivo de abordar elementos que nos permitan buscar alternativas de regulación de regulación del valor del precio del gas porque nosotros los diagnósticos el diagnóstico ya más o menos lo tenemos resuelto sabemos y hemos visto por antecedentes también del Instituto Nacional de Estadística que entregó antecedentes del aumento del precio del valor del gas en cilindro que el 84% de los chilenos usa que aumentó cerca de un 13,6% en el primer año de pandemia pero desde esa fecha a hoy este valor ha ido aumentando cada vez más por darle un ejemplo el balón de 15 en la región metropolitana costaba 16 17 mil pesos y llegó a 23 mil pesos el balón de 15 que antes costaba 18 20 mil pesos en las zonas extremas hoy día está llegando en algunas comunas de la región de Aysén región que representamos junto al diputado Alinco que está presente acá que llega a 34 mil pesos el balón de 15 por lo tanto evidentemente hay un grave problema en primer lugar de fiscalización respecto de la entrega de este elemento que es fundamental para la familia chilena pero en segundo lugar hay un descuido por parte del Estado en la regulación de un elemento que es fundamental que es parte de la canasta básica el gas representa entre un 13 y un 19% del monto total que la familia destina al mes para el gas por lo tanto que hoy día suban los valores que le he mencionado son valores escandalosos imagínense un balón de 15 en 34 mil pesos en la región de Aysén entonces lo que nos busca esta comisión junto con aportar antecedente a la Fiscalía Nacional Económica para determinar si es que existe o no una eventual colusión en el precio del gas de las tres principales empresas también nos interesa avanzar un mecanismo de regulación tal cual como existe en la luz eléctrica y el agua potable de manera que no quede a criterio del sector privado el valor de un bien tan fundamental y elemental para la familia chilena de ese punto de vista y como usted representa hoy día al Ministro de Energía la autoridad política del gobierno yo le pregunto ¿cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar hoy día para buscar mecanismos de regulación de este elemento fundamental? Presidente creo que es muy relevante lo que usted menciona y es evidente y estamos siguiendo la serie de precios la Comisión Nacional de Energía tiene publicado y se permite monitoreo en línea de los distintos niveles de precios en que se ofrecen todos los formatos de cilindro a lo largo del país y efectivamente la variación de precios a la alza que ha experimentado fundamentalmente desde abril del año pasado es un hecho ahora quiero hacer mención a una de las información que mostré respecto del origen del producto que se comercializa en Chile que es esencialmente importado al ser el GLP un producto importado esencialmente en forma similar a lo que ocurre con otros combustibles como gasolina o diésel quien marca realmente la variación de precios en el país es la fluctuación que este precio tiene en el mercado internacional porque el abastecimiento fundamentalmente proviene de importaciones es más la propia empresa nacional del petróleo publica en su página web la serie de datos de precios de paridad del GLP que esencialmente en nuestro país es importado desde hace muchos años pues si uno mira la serie de datos como ha evolucionado tuvo un precio notoriamente más bajo en abril de 2020 y desde ahí ha iniciado una carrera o una evolución al alza con algunos altibajos de corto plazo pero significativamente al alza y en el periodo de abril del año pasado a julio actual hay un alza en la evolución del precio de paridad con esto estoy diciendo la empresa nacional de petróleo refleja los costos que significa importar este producto de 120 y algo por ciento esa es la evolución que ha tenido entonces claro hay en nuestra regulación hay un órgano y usted lo menciona bien al que nosotros también estamos colaborando que es la Fiscalía Nacional Económica de investigar y así lo ha dicho el Fiscal Nacional Económico que tiene una investigación sobre la materia porque finalmente habrá que mirar si la evolución ahora del producto envasado guarda o no guarda estrecha relación con el alza de costos que ha exhibido ese producto en el mercado ahora sobre ello y más allá del alcance de las facultades que tiene la superintendencia si existen bandas de precio que pueden ayudar en periodos a disminuir o amortiguar los efectos de alzas puntuales a través de distintos procedimientos o mecanismos de estabilización que son elementos temporales y bandas sobre los precios de los distintos combustibles esa sería una forma de abordarlo cuando estas variaciones se entiende que son transitorias pero ahí hay un punto relevante desde nuestro mirada de la superintendencia nos parece muy que hay que mirar con mucha atención el cambio en la modalidad de las personas probablemente es el precio al alza que ha hecho que la gente que tiene en su hogar cilindros de 45 kilos que se han diseñado por especialistas de 45 kilos porque su hogar tiene una demanda que debe ser satisfecha por cilindros de ese tamaño por un tema de precios esté cambiándose a cilindros de 15 kilos eso puede ser adicionalmente a los temas de precio un tema de riesgo que obviamente nos preocupa muy bien es importante que podamos tomar un acuerdo entre los parlamentarios presentes porque yo entiendo el rol efectivamente de la superintendencia de electricidad de combustible usted nos ha explicado hoy día cuáles son sus facultades en fin qué es lo que hace pero acá se requiere que la autoridad política tome evidentemente un rol mucho más activo frente a un grave problema que está afectando a las familias de nuestro país yo quisiera pedir a la comisión que a través de la secretaría solicitemos la presencia del señor ministro de energía yo creo que es fundamental que él esté presente en esta comisión que define incluso cuando puede porque la explicación que hoy día entrega es que tiene otras actividades en su agenda y por ende no puede participar yo creo que tenemos que entonces preguntarle al señor ministro cuando él puede participar y para que nos dé una respuesta y la respuesta que nosotros estamos buscando no solo estamos buscando responsabilidades si es que existe o no una eventual colusión y es porque eso lo va a tener que determinar principalmente la fiscalía nacional económica nosotros buscamos que haya un mecanismo de regulación del precio del gas porque hoy día está incontrolable así como está el valor del combustible que vamos en la semana 35 al alza consecutiva el valor del precio del gas también está subiendo 30 pesos el kilo a la semana por lo tanto eso es absolutamente impagable hoy día para las familias del país y también y principalmente en las zonas extremas yo le contaba que el balón de 15 está llegando a 34 35 mil pesos en algunas comunas si les parece a la comisión solicitamos a la secretaría que pueda hacer los buenos oficios para que se comunique con el señor ministro de energía y para que él diga cuándo puede y ahí nos podemos por último autoconvocar nos programamos para poder escuchar al señor ministro si les parece a las señoras y señores parlamentarios no sé si alguien quiere opinar al respecto don Ramón Galleguillo presidente le ofrezco la palabra don Ramón Galleguillos del norte gracias presidente y saludar a los colegas que están conectados mire presidente con respecto a la inasistencia de los ministros de estado a estas citaciones que hace o invitaciones porque a veces se incomoda también cuando uno dice citación porque se dan como enterados como que están obligados y citados que lo miren como quieran pero no vamos a avanzar mucho de estar en distintas comisiones ha pasado reiterado porque tenemos agenda que esto que el otro aun cuando las comisiones citan con anterioridad o sea alguien un par de días antes o en este caso que sesionamos cada semana es bastante tiempo prudente para organizarse yo no quiero ningunear no es cierto la presencia del señor Luis Ávila que lo escuché atentamente no se trata de eso pero no es lo mismo que esté un ministro de estado si son ellos los que tienen a mí me ha pasado en la comisión zona extrema alguna vez pasó en la comisión bombero y ahora pasa ahora en esta comisión investigadora del gas yo simplemente quiero reforzar reiterar no sé si los colegas están de acuerdo en el que por favor ver una forma o una manera que los ministros asistan a estas sesiones porque en realidad cuando se anuncia a la opinión pública que se crea una comisión investigadora del gas para dilucidar si hay colusión o no hay colusión habiendo escuchado por ejemplo otro día al fiscal nacional económico eso se ve bien como el fiscal nacional económico se da tiempo de asistir a la comisión y un ministro estado independientemente que tenga una agenda de verdad no se da un tiempo cierto de venir aquí a nosotros entonces esto se sabe al final de cuentas la gente se informa y vuelve a lo mismo a lo mejor si lo citamos la próxima vez como usted quiere presidente en su derecho y por eso intermedio que el próximo cierto jueves pudiera venir el ministro y de nuevo tener una información con respecto a que no puede por agenda entonces esta cuestión no va a tener ningún resultado aquí el ministro que representa al gobierno tiene que tener una opinión fuerte contundente y de apoyo a esta comisión para ilusinar lo que más nos importa si hay colusión o no hay colusión eso era presidente muchas gracias muchas gracias diputado Ramón Galleguillos le ofrezco la palabra al diputado Sergio Bobadilla presidente por cierto que comparto su propuesta y me parece muy atendible lo planteado por mi colega que me ha antecedido la palabra yo quisiera junto con invitar al señor ministro hacerle presente nuestra preocupación en relación a este tema porque este tema afecta a muchas muchas personas y muchas personas de los sectores más vulnerables de nuestro país que utilizan no solo el gas para calefaccionarse como pudiera pensarse en algunas zonas del país sino que lo utilizan para cocinar para preparar sus alimentos yo creo que este tema reviste de la mayor importancia y en esa línea presidente yo sugiero que invitemos al ministro pero también le hagamos llegar nuestro malestar por su ausencia el día de hoy porque otras autoridades se dan el tiempo para participar de esta comisión investigadora y no lo hace el ministro yo creo que en esos términos cómo debemos proceder invitarlo pero también hacerle sentir nuestro malestar por su ausencia el día de hoy muy bien muchas gracias diputado Bobadilla entonces ofrezco la palabra no sé si hay alguna otra opinión de las señoras y señores parlamentarios si le ofrezco la palabra al honorable diputado señor René Lisco gracias señor presidente bueno yo no pertenezco a esta comisión investigadora pero quise asistir para reforzar el trabajo que usted está realizando en representación de nuestra región nosotros somos de la región de Aysén junto con el presidente diputado Calixto y la verdad es que las zonas extremas tanto norte como sur de nuestro país sufren una situación grave incluso sin desmerecer al resto de los chilenos más graves lo decía el presidente de la comisión más de 30 mil pesos un balón de 15 kilos cuando hay cuando hay porque estamos hablando de una isla Melinca por ejemplo o Islas Huillas que a veces en muchos casos el gas no se encuentra definitivamente no hay problema de transporte estamos hablando también de Villohiggins por lo tanto yo creo de que el gobierno o el ministro debe hacerse presente en esta comisión y traer una propuesta traer una solución los análisis los estudios ya estamos harto cabreados con este asunto de los estudios el gobierno regional ha hecho estudios sobre la contaminación dicho sea de paso también nosotros somos una de las regiones más contaminadas de Chile por lo tanto yo creo de que es hora de que el ministro se haga presente como lo han manifestado también acá parlamentarios oficialistas cierto pero me parece correcto la convocatoria y la crítica que se hace el ministro debe y tiene que estar acá y que nos traiga una solución una solución como se regula yo creo que el presidente en estas condiciones del país de emergencia tiene las facultades para regular precios de los artículos de primera necesidad y obviamente el gas es un artículo de primera necesidad eso sería presidente y esperamos tener una respuesta rápida del ejecutivo muchas gracias diputado René Alinco bien vamos a tomar el acuerdo entonces vamos a volver a convocar al señor ministro de energía para la próxima sesión de esta comisión y si tiene algún inconveniente le pedimos a la secretaría que coordine con los asesores del ministro para ver en qué minuto el ministro tiene disponibilidad y nos autoconvocamos en esta comisión diputado Alinco hay diputados que tienen más conocimiento tengo entendido no sé lo podrá corroborar o corregir nuestro secretario de que en una comisión investigadora la comisión investigadora tiene la facultad de citar de citar a los ministros y a las personas representantes públicos digamos que estive conveniente así que si es que no viene por la buena vendrá con una bueno nosotros ya convocamos al señor ministro por lo tanto señor secretario no sé si usted puede reforzar lo que ha dicho el diputado Alinco porque si ya lo lo invitamos en la primera vez en esta oportunidad si es que tenemos esa facultad bueno citamos al señor ministro de energía para la próxima sesión así es presidente una vez lo que se usa normalmente en la cámara es invitar primero y luego si no concurre citar perfecto entonces tomamos el acuerdo en primer lugar de manifestar la molestia de esta comisión por la ausencia del señor ministro de energía y citamos entonces al señor ministro para la próxima sesión investigadora de el gas de la cámara de diputados se acuerda si se acuerda muy bien y por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias a todos y también a don Luis Ávila el superintendente de electricidad y combustible